Estoy bien. Es que no me conoce. Hola, ¿cómo estás? Aquí, por favor, nombre, edad, teléfono y una presentación. Bueno, me llamo Roja. Cuando te diga si nos estamos. Sí. Segundo, quince, cincuenta y siete, cincuenta y cuatro. ¿Listo? Yo te digo, ¿eh? Bueno. Ay, a ver, déjenme probar. ¿Hola? Estoy grabando cinco. Sí. Bien, ustedes me visten. ¿Ya? Estoy grabando cinco, cuatro, tres, dos. ¿Listo? ¿Listo? ¿Listo, listo, listo? ¿Qué dijo? Cuando quieras. Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es Rogelio Morina Pérez. Tengo 26 años. Quiero entrar a este programa porque, bueno, soy muy sensible, muy tierno, muy dócil. Yo siempre he pensado que lo más importante no es lo que llevas tan fuera de tu apariencia, sino lo que hay dentro de tu corazón. Que compenetren y compaginen en ciertas cosas. No permitas que nadie te lastime porque eres un ser humano que vales mucho, tienes mucho oro por dentro. Lo de afuera es de marchita, pero lo de adentro tiene mucha equivalencia. Es por eso que quiero entrar a este programa, para que encuentre a alguien al cual yo pueda contar y pueda yo, en este caso, entrar más que nada en materia emocional y algo muy tierno. Porque compartamos tantas cosas, en lo doloroso y en lo dulce y sobre todo estar con él, darle tu tiempo. Que puedas velar tantas cosas con él, cada paso de tu vida, cada parte de tu corazón. Bueno, soy amo de casa y soy muy romántico, muy tierno, muy apasionado y soy muy ligerita en mis emociones. Soy muy intenso, que es diferente y soy algo, bueno, algo cómico, chistoso, no sé. Y me encanta mucho la música, odio a la gente maleducada, amo a los perros porque son tus mejores amigos y amo las playeras de seda. Ahora vamos a estar dos minutos serios, ¿ok? Estoy serio, es que yo… ¿Sus actor? ¿Eh? ¿Sus actor? No. Yo nunca he sido actor, soy normal, soy normal. A ver, es que me pones, nombre, mujer, seré Rogelio, ¿ok? Estado civil, soltera. Soltera. ¿Qué es lo que buscas? Busco una pareja, pretendo enamorarme, enamorarme de alguien con el cual yo me pueda llevar bien. Compaginemos en ciertas cosas, pero sobre todo algo muy importante, haya química, física, sea moral en tu actitud y en cuanto tú seas. Más que nada que te aprecien, no tanto por tu físico, sino por tu corazón, que no te lastime, que no te haga daño. Y que no se fije tanto por lo de afuera, sino por lo de adentro. Mi, 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 bueno, soy muy, muy dócil, muy tierna. ¿Cuántas parejas has tenido? Nunca he tenido ni una, no se fijan en mí, yo creo que quizá es por miedo, porque me ven así como, bueno, yo un hombre, ay no, ay perdón, bueno, es que yo soy muy abierto, no tengo por qué engañarnos, no debo hacer eso. Y busco a alguien en el cual, no importa la edad, sino lo que importa son sus sentimientos. Bueno, ahí está mi hoja de vida. Bueno, y también tengo mis defectos, no soy perfecto, muchachos. También tengo defectos, quizá a lo mejor para ustedes soy feo, también soy muy emocional, a veces soy muy inadaptado, sí, pero también… ¿Y los documentos, los documentos, los documentos, los documentos, ¿y fe algo, algún documento traes? No, no traigo nada de eso. ¿Cómo saliste hacia la calle? ¿Cómo saliste hacia la calle sin documentos? No, soy de aquí del DF, soy de aquí, soy de aquí, soy mexicano, soy mexicano, sí, soy aquí y este… ¿Nos quedamos con tu hoja y…? Me prometen que me van a llamar, por favor. Vamos a estudiar tu hoja, ¿te parece? De verdad, no quiero terminar estando solo, por favor. Muchas gracias. Pero accidente. Y… живos en la página radicale. ¡Vale! No veo la کیcera, OKAY. ¿No le pongo? Y ya cseta. Yo sigo. Gracias.